Y el día de hoy tenemos como entrevistado al señor Fernando D'Alessio, él es director gerente de Linio, y vamos a hablar con él sobre el financiamiento de emprendimientos tecnológicos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lucho, gracias por tenerme. Fernando, es interesante, digamos, un poco la experiencia que tienes tú, que nos gustaría que nos cuentes, y cómo has logrado encontrar financiamiento para un emprendimiento tecnológico que puede ser bastante interesante en el Perú. Cuéntanos un poquito la historia de Linio. Bueno, Linio es una empresa de comercio electrónico o e-commerce, y básicamente lo que hacemos, hemos replicado el modelo de Amazon.com en Estados Unidos, adaptado al consumidor peruano y latinoamericano, porque tenemos operaciones no solo en Perú, sino en México, Colombia y Venezuela. Entonces, dado que vimos un vacío en lo que es compras por Internet, este grupo alemán, que es una incubadora y aceleradora Rocket Internet, decide lanzar junto con nosotros, con un equipo ya profesional y con experiencia, todo lo que es las compras por Internet. Ahora, pero cuéntanos un poquito el tema del financiamiento. El problema es que en el Perú probablemente haya mucha gente que tiene ideas interesantes, inclusive de repente modelos de negocio que puedan ser bastante, digamos, potentes, y es que se ponen en la práctica. El problema es que la mayoría de gente no encuentra ese capital necesario o de repente no encuentra ese socio que venga, digamos, con un modelo de gestión importante que potencie, digamos, la idea del emprendimiento tecnológico. Es un poco complicado que existan más Rocket Internet, por ejemplo, y más casos como Linio. Exacto. Pero, ¿qué es en todo caso lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que se debería... hacia dónde deberíamos tender en el país para que estas cosas puedan ser financiadas? Exacto. Bueno, los típicos tradicionales agentes económicos que ayudan a financiar emprendimientos o empresas nacientes o startups, como se llaman en Estados Unidos, son, bueno, el banco, pero muy limitadamente, porque el banco generalmente busca una empresa que ya genere flujo de caja para poder pagar sus intereses. Entonces, hay los tres principales agentes son triple F, que en inglés son las siglas de Friends, Family and Friends. En Fools. Familia, amigos y locos, ¿no? Entonces, pero ese son... es un inversionista pasivo y que invierte generalmente 50, 100 mil dólares a lo max. De ahí viene lo que son capitales ángeles. Ellos son un grupo de personas con un poco más de poder adquisitivo que están buscando ese retorno adicional y ellos invierten entre 100 mil y un millón de dólares. Y el tercer agente económico tradicional son los Venture Capital o los fondos de inversión de capital de riesgo. Ellos invierten entre un millón hasta, bueno, mucho más, ¿no? Y obviamente el retorno que esperan es de 10 veces más la inversión que hicieron, ¿no? Un cuarto agente económico un poco menos tradicional y no tan conocido son las incubadoras de negocio. En el Perú la más conocida es Guaira, que es parte del grupo Telefónica. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen un concurso donde mucha gente somete su plan de negocios y pasa por un proceso y eligen, yo tengo entendido que son unos 10 modelos de negocios y los acogen en una infraestructura que ellos dan, pues, bueno, internet, dan oficinas, telecomunicaciones y además invierten un capital muy inicial que es generalmente 30 mil y 70 mil dólares. Un poco para ayudar a lanzar tu startup o tu empresa naciente. Ahora, si tenemos, digamos, todas estas alternativas en el país, en el Perú, actualmente, ¿hay, digamos, gente que da capital semilla? Entiendo, Perú Capital Network es uno, digamos, un agente que está ahí. ¿Y existen, por otro lado, fondos, digamos, de Venture Capital que puedan financiar más de un millón de dólares? Bueno, en el Perú, más que nada, está el Triple F y el Capital Ángel, que es, como tú dices, este network de inversionistas. Y no tenemos más, paramos de contar. No tenemos, desafortunadamente, los Venture Capital, que la verdad que son agentes económicos muy necesarios en un país, ¿no? Tú has estado metido en el tema, digamos, de financiamiento, de banca de inversión en Estados Unidos. De cierta forma, esto va a ser el plus que le pongas a Alinio, en todo caso. En Estados Unidos, por ejemplo, para que se desarrollen, digamos, modelos de negocio tan interesantes como los que vemos ahora, ¿no? Digamos, Google, Facebook, etcétera. Ha tenido que haber, necesariamente, un Venture Capital detrás. Si no, no hubieran existido. ¿Cuál es la potencia de tener realmente fondos de Venture Capital en un país? Bueno, depende mucho, al final, de los agentes económicos y las familias con un poquito más de dinero, porque, generalmente, así es como empiezan los Venture Capital, ¿no? Empiezan, quizás, como una red o un grupo de red de Capitales Ángeles. Y con el tiempo deciden, ¿sabes qué? Empecemos a invertir en muchísimas más empresas y no solamente en dos, tres o cuatro empresas, ¿no? Entonces, es un agente necesario para promover y acelerar la economía peruana, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de haber trabajado casi diez años en Estados Unidos y la mayor parte de los años recientes fueron asesorando a startups y emprendedores. Empresas que recién empezaban, estaban prácticamente... Exacto. Entonces, tuve la suerte un poco de recibir ese know-how de qué son los que las empresas necesitan y, al final, todos necesitan dos cosas. Uno es el capital para seguir creciendo y dos es un equipo de trabajo. Entonces, pueden existir todos esos agentes económicos, el Triple F, el Capital Ángel, el Venture Capital o las incubadoras. Pero ellos solamente invierten en la idea y el plan de negocio, que de por sí es el 20% del negocio. Porque tú pues ten la mejor idea del mundo, pero si no sabes ejecutarla, implementarla... No se sirve nada de realidad. Exacto, se queda en papel. Entonces, muy importante es armar un equipo de trabajo profesional, con experiencia en lo que estás lanzando y eso ayuda a buscar los agentes económicos necesarios para seguir creciendo como startup. Porque, de cierta forma, lo que tienes es que un Venture Capital, digamos, un fondo, gente que quiere invertir directamente en una idea de negocio, va a necesitar saber si esa idea va a generar flujo de caja. Exacto. Y para que genere flujo de caja, lo que necesite es saber quién está detrás de eso para que lo lleve a la práctica. Exacto. Que lo ejecute, porque finalmente eso se puede quedar en una idea y no se ejecuta y puede estar muy bonito en papel. Exacto. Un quinto agente de negocio es esta empresa Rocket Internet, a la cual yo pertenezco. Sí. Es una combinación entre el Venture Capital, Capitales Ángeles y una incubadora acelerada de negocios. Ellos invierten en un negocio que ya ha sido exitoso y comprobado en Estados Unidos. En el caso del Linio, nosotros replicamos el modelo de Amazon, obviamente adaptado al consumidor peruano, porque el peruano todavía está muy en dudas entre comparar con Internet con su tarjeta de crédito. Entonces nosotros hemos lanzado varias formas de pago para adaptar al consumidor peruano. Entonces tenemos, pues pagar en los principales bancos, BCP, BBVA, pues tenemos el pago contra entrega, que es exclusivo del Linio, donde te llegamos el producto y obviamente... Tu pase inefectivo. Pase inefectivo o con tarjeta en el POS, como si estuvieras ordenando una pizza, ¿no? Ah, te matan el producto con el POS inalámbrico también. Exacto. Entonces todas las comunidades del caso para generar esa confianza. Entonces Rocket Internet invierte más que nada en un equipo de trabajo que pueda ejecutar al 100% el modelo de negocio que uno tiene trazado, ¿no? Entonces Rocket, así como Rocket, pueden haber agentes que combinen un poco estos cuatro agentes que yo he mencionado, que son las incubadoras, los Venture Capital, Capitales Ángeles y los Triple F. Entonces esa es la idea de que yo creo que todavía falta en el Perú, pero yo creo que hay mucho potencial a futuro, ¿no? Y eso es un poco un llamado también a la gente que está, digamos, metido en el tema para que se anime a invertir. Y además que existan instrumentos financieros, digamos, instrumentos donde la gente pueda entrar a tomar ese riesgo y finalmente que ese dinero vaya a modelos de negocio tan interesantes como el del Linio, por ejemplo, ¿no? Exacto. Incluso el gobierno peruano tiene que tomar un rol muy importante, ¿no? En países hermanos como Colombia tienen un plan digital vive. Incluso tiene su propia página web, donde promueven el uso de Internet, porque la verdad que el Internet es el futuro del negocio, ¿no? Tanto en el sector retail que en el caso del Linio, como en muchas otras categorías, ¿no? Y yo creo que mientras la penetración del Perú sea baja, en promedio es 33, 35%, la verdad que hay mucho potencial todavía a futuro por aprovechar. Porque a medida en que existan más usuarios de Internet, la cantidad de gente que podría tener acceso al modelo, a la idea de negocio, sería mucho más y obviamente más interesante. 1% digamos del mercado para un modelo de negocio, de un mercado de 4 millones de usuarios a un mercado de 10, 15 millones de usuarios, es completamente diferente. Entonces estamos hablando de que hay necesidades también de que el gobierno, por ejemplo, implemente esta red dorsal de fibra óptica. Exacto. Que es parte de lo que necesitamos. La idea es que todas las ciudades a nivel nacional estén interconectadas y toda la gente tenga acceso, no necesariamente a una cabina, sino que de su casa pueda acceder a Internet, porque eso va a ser mucho más potente para generar ideas de negocio y también atraer venture capital que pueda financiar esto, ¿no? Exacto. Y empresas como Linio estamos muy dedicados a promover ese cambio, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros siempre negociamos con proveedores para ofrecer laptops, por ejemplo, súper baratas. Estamos ya en negociaciones con los proveedores de móviles para también apoyar y si con el gobierno podemos ir de la mano y apoyar para que haya una promoción muy extensa a todo el Perú y sobre todo a la gente con pocos recursos, yo creo que el futuro es... El gobierno está convocado. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias por venir a Valor Agregado y eso, amigos, ha sido todo en Valor Agregado por el día de hoy. Y el Facebook, como siempre, para comentarios adicionales es www.facebook.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. ¡Gracias!